Entonces va a pasar lo de Europa, mirar que el que llegó si es más joven o es más viejo y el médico tendrá que decir pues este que se muera y este que se quede aquí porque ¿qué más hacemos? ¿dónde nos metemos? Vamos a meter. Ante la preocupación por la muerte de varios profesionales de la salud debido al contagio del coronavirus que les ha arrebatado la vida a 20 médicos en Cúcuta, el abogado Jairo Ibero lamentó la partida del radiólogo Gustavo Salgar y reclama inversión en el sistema de salud para poder hacerle frente a la delicada situación que se registra en la ciudad. Me llamó mucho la atención que era un médico de un estrato social de los más altos de Cúcuta con una situación económica totalmente definida que perfectamente había podido dedicarse a estarse en su casa y no volver a la clínica y hace una buena vida como lo hacen los congresistas en el norte de Santander que andan escondidos entre paréntesis, no sabemos ni dónde carajos andan los congresistas. Muchos me dicen que están en Europa, que están en Miami, que están gozando de la buena vida, tomando buen trago y protegidos y aquí no vienen y la gente muriéndose en Cúcuta. Los fuertes señalamientos que hizo el doctor Gustavo Salgar contra el gobierno nacional y las diferentes autoridades departamentales por el mal manejo en la crisis lo hizo viral en las redes sociales, pues no comprendía por qué son llamados los héroes si su gremio no recibe garantías. Y él me decía que estamos totalmente desprotegidos, no hay apoyo del gobierno, no hay apoyo absolutamente de nadie, ni siquiera nos paran bolas a nosotros. Esto se está llenando, me decía él, las camas UCI, va a llegar el momento en que ya no hay dónde echarlos y ya llegamos a eso. Una ciudad olvidada por el gobierno nacional, así lo consideran los profesionales. Tanta irresponsabilidad de los jucuteños quienes no cumplen el autocuidado y las medidas de bioseguridad para frenar el coronavirus ha generado 271 casos nuevos de COVID para un total de 38.630 personas contagiadas y 1.314 personas fallecidas. Él fue quien nos embaucó eso, el presidente llegó y dijo, atiéndame a los venezolanos que el gobierno nacional paga, paga, mamola, nos de casi 70 mil millones de pesos, no nos quiere pagar la atención a los venezolanos, mucho menos mandarnos plata para acá, entonces qué carajo estamos haciendo. TV computa.com es tuyo. No. 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 No.